Bueno, esta es la novena edición del sondeo de opinión pública y vamos a hacer un recorrido por algunos temas que han estado en agenda pública en las últimas semanas. Preguntamos a la población hondureña, vamos a comenzar con estos dos temas que son bastante sensibles y de interés. La población hondureña manifestó en un 93.1% estar a favor de que se revisen los contratos con los generadores de energía en Honduras. Vamos a la siguiente gráfica, 7 de cada 10 encuestados y encuestadas creen que las instituciones del Estado son controladas por los capos de la droga. Siguiente resultado, el 75.5% de la población cree que aumentó la entrega de ríos y montañas a partir del golpe de Estado en el 2009. En el siguiente dato, 7 de cada 10 hondureños y hondureñas están de acuerdo con la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz. Y sumado a este otro dato, el 69% de la población hondureña está de acuerdo en que se derogue la Ley de Secretos Oficiales. Esta es la nota que en este último año de elección el pueblo hondureño le ha dado al gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado. En una escala de 0 a 10, la nota es de 3.6%, de hecho es la nota más baja que hemos tenido en los nueve monitoreos anuales en el sondeo de opinión pública. El del año pasado, ustedes pueden hacer el contraste, fue de 4.8% y en esta ocasión un poquito más de un punto porcentual de caer en esa nota. El 95.7% de las personas que migran lo hacen por crisis económica, inseguridad y violencia. Eso fue, digamos, como la principal manifestación en este tema migratorio. Metiéndonos un poco a poder escarbar en la crisis institucional que hay en el país, encontramos los siguientes resultados. A partir de algunas afirmaciones, ahora que en este año se cumple una década del golpe de Estado, compartimos con la población hondureña y estos son los resultados. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Si actualmente estamos más pobres que hace 10 años, el 78.7% de la población hondureña está de acuerdo con esa afirmación, solo el 15.5% dijo estar en desacuerdo, el 5.2% ni lo uno ni lo otro y el 0.6% no respondió a esta pregunta. En el caso de la afirmación, si hoy los políticos son más corruptos que hace 10 años, el 88% del pueblo hondureño está de acuerdo con la afirmación, el 7.9% en desacuerdo, el 3.1% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 1% no respondió a esta pregunta. En relación a si vivimos con más miedo que hace 10 años, las respuestas son las siguientes, 87.4% de la población está de acuerdo en que vivimos en la actualidad con más miedo que hace 10 años, el 10% dijo estar en desacuerdo con esa sentencia, el 2.1% ni lo uno ni lo otro, el 0.5% no respondió. En el caso de la entrega de los ríos y las montañas, si se aceleró ese proceso a partir del golpe de estado, el 75.5% manifestó estar de acuerdo, el 16.3% en desacuerdo, el 3.2% ni acuerdo ni en desacuerdo y el 5% no respondió a esa pregunta. Si se ha fortalecido la democracia en los últimos 10 años fue la consulta al pueblo hondureño y el 61.7% manifestó estar en desacuerdo en que la democracia se ha fortalecido en los últimos 10 años, pero el 32.4% dijo que sí estaba de acuerdo con la afirmación y el 3.1% y el 2.8% corresponden a ni de acuerdo ni en desacuerdo y le consultamos también a la población hondureña si en los últimos 10 años el pueblo había empezado a defender más derechos, el 77.4% está de acuerdo con esa afirmación que hay un empoderamiento, digamos, en ese sentido para poder defender sus derechos. El 17.7% en desacuerdo, el 3% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 1.9% no respondió a la pregunta. Hemos venido monitoreando durante estos 9 años la actuación de los diputados en el Congreso Nacional y en esta ocasión por partido, el color verde, pueden verlo ustedes, significa una mala actuación, el azul una actuación regular, el anaranjado, el naranja una actuación buena y ahí están más o menos representados todos los porcentajes. Leo yo nada más la casilla de mala actuación, que son los porcentajes mayoritarios. Para el Partido Nacional el 63.1% de la población cree que ha tenido una... El Partido Liberal el 60.2%, el Partido Libre el 61.9%, el Partido Alianza Patriótica el 64.9%, el Partido Innovación y Unidad Pino Socialdemócrata el 61.8%, el Partido Anticorrupción el 65.4%, el Partido Unificación Democrática el 64.3% y el Partido Democracia Cristiana el 62.7%. Esa es en relación a la valoración del actuar de los diputados en el Congreso Nacional. En materia de derechos humanos, hemos consultado a la población también lo siguiente. Si creen que la situación de violación a los derechos humanos ha mejorado, ha empeorado o sigue igual, el 62.5% del criterio que sigue igual, que en relación al año anterior, el 21.9% que ha empeorado, el 13.8% que ha mejorado y el 1.8% no respondió a esta pregunta. Luego con los grupos más vulnerables que sufren mayores violaciones en la sociedad hondureña, el 28.8% señaló que son las mujeres, el 20.4% dijo que la juventud, el 15.2% que la niñez, el 13.4% las personas de tercera edad, los pueblos originarios el 10.7% y la comunidad LGTBI el 10.7%. Algunos dijeron que ningún grupo poblacional sufre violación a sus derechos humanos, otros mencionaron otros grupos y el 0.5% no respondió a esta pregunta. Luego en materia de corrupción, ¿qué tan extendida está en la institucionalidad? Preguntamos a la población hondureña, en el caso de las Fuerzas Armadas, en el Ejército, creen que el 69.2% creen que la corrupción está muy extendida en las Fuerzas Armadas, el 29.9% no está extendida y el 0.9% no respondió. El Congreso Nacional, el 79.7% dicen que está extendida la corrupción, el 19.9% dice que no es. Está extendida en el caso de la Corte Suprema de Justicia, 73.4% está extendida. En el caso del Ministerio Público y la Fiscalía, el 71.3% de la población cree que está extendida y el 70.7% cree que esa corrupción está extendida en los gobiernos locales, en las alcaldías. En relación a estas otras instituciones, el 75.4% de la población hondureña cree que la corrupción está extendida en la Policía Nacional, el 77.7% en el gobierno central, el 50.4% cree que la corrupción está extendida en la Policía Militar del Orden Público, en la empresa privada el 68.5% y en la instancia público-privada de Coalianza, el 59.9% de la población cree que la corrupción está extendida en esa institución. Preguntamos a la población hondureña, frente a todo el panorama de crisis que hay, si estaban de acuerdo en el caso de la salida de Juan Orlando Hernández, antes o después de las elecciones. Estos fueron los resultados. El 62.7% de la población hondureña es del criterio que Juan Orlando Hernández Alvarado debe salir antes de un proceso eleccionario. El 35.6% cree que debe salir después. El 1.7% no respondió a esta pregunta. En el caso, en el tema particular de... Y por supuesto de las caravanas, se le consultó a la población hondureña qué tanto creían que estas caravanas que salieron en octubre del año pasado y luego se fueron dando en los siguientes meses, el 34.9% cree que son espontáneas estas caravanas, pero el 62.5% del criterio que las caravanas son inducidas. El 2.5% no respondió a esta pregunta. Luego, las razones por las que la gente se va particularmente en las caravanas, no tanto en el fenómeno migratorio tradicional como tal, sino específicamente en el tema de las caravanas, el 66.9% de la población hondureña cree que se va por la crisis económica que vive el país, el 11.8% cree que es por la crisis de inseguridad, el 7% manifestó otras razones, el 6.7% cree que quienes se van en las caravanas son empujadas o animadas por otras personas, el 4.1% porque cree que son más baratas, digamos hacer el viaje, el 1.1% cree, es del criterio que no cree en el gobierno y por eso se van en las caravanas, el 1% no respondió a la pregunta, el 0.8% la extorsión y el 0.6% por miedo a que le maten los cuerpos armados del país. Hemos hecho esta pregunta en los últimos nueve años y las respuestas son las siguientes, en este caso particular, ¿ha pensado o deseado migrar viendo la situación del país? El 58.2% de la población responde que no, no ha pensado ni deseado migrar, pero un 41.4% si lo ha pensado o deseado, el 0.4% no respondió a esta pregunta. ¿Algún familiar ha emigrado en el último año? Está en correspondencia, digamos, con el resultado anterior, el 59.2% dijo que no, ningún familiar ha emigrado y el 40.8% afirmó que había emigrado algún familiar en el último año. En relación a las propuestas ciudadanas, ¿por qué hemos ido avanzando en la medición en los últimos sondeos para que también desde la población haya algún tipo de propuestas? Las siguientes fueron afirmaciones que les fuimos compartiendo a la población y estos son los resultados. ¿Qué tan de acuerdo está con la afirmación que los plebiscitos son una buena forma de decidir asuntos políticos importantes? El 63.1% está de acuerdo en que los plebiscitos son una herramienta importante para debatir asuntos públicos y políticos importantes en el país. Ante la afirmación, si los partidos políticos deben ser financiados con fondos públicos, el 72.7% está en desacuerdo con esta propuesta. El 24.7% está de acuerdo, el 2.1% ni de acuerdo ni de desacuerdo y el 1% no respondió. ¿Qué tan de acuerdo estaba con limitar la reelección de diputados, diputadas, alcaldes y alcaldesas? El 75.2% de la población manifestó estar de acuerdo con limitar el tema de la reelección también en estos cargos públicos. En relación a disminuir el sueldo de los diputados y diputadas en el Congreso Nacional, nueve, casi nueve de cada diez hondureños están muy de acuerdo, están de acuerdo con esta afirmación de disminución del salario de los diputados en el Congreso Nacional. En los casos siguientes, si los diputados deben trabajar exclusivamente en sus labores para las que fueron electos, el 92% de la población está de acuerdo con esta afirmación. En el caso de la afirmación, si un diputado o una diputada debe perder el cargo por cuestionamiento, señalamiento y por supuesto por vinculación con actos de corrupción, el 93% del pueblo hondureño está de acuerdo que sí, que debe perder el cargo o en este caso un diputado o una diputada. Ya para cerrar este bloque con las afirmaciones como parte de las propuestas ciudadanas, preguntamos al pueblo hondureño si los diputados y diputadas deben rendir cuentas sobre su trabajo e ingresos anuales. El 74.4% está de acuerdo con ello, el 3.8% está en desacuerdo, el 0.7% manifestó estar ni de acuerdo ni de desacuerdo y el 1.1% respondió a la pregunta. Luego, este es otro tópico que hemos venido monitoreando en las nueve ediciones y es el tema de la confianza y desconfianza en la institucionalidad hondureña. En esta ocasión, en el boletín, ustedes van a poder encontrar a todas las instituciones que se evaluaron, pero ahora queremos destacar los niveles de confianza, es decir, estas son las cinco instituciones que el pueblo hondureño tiene mayor confianza. 51.7% en la Iglesia Evangélica, 49.3% en la Iglesia Católica, el 38.7% la Secretaría de Educación, el 36% los medios de comunicación y el 35.4% la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras Maxi. Aquí lo destacable es que al menos dos instituciones que en los sondeos anteriores habían aparecido, manifestados por el pueblo hondureño, quedan fuera, son desplazadas de estos primeros cinco lugares y me estoy refiriendo a las Fuerzas Armadas y a las alcaldías. Por el otro lado, en los niveles de desconfianza, estas son las instituciones o la institucionalidad de la que más desconfía el pueblo hondureño. 86.3% el Congreso Nacional, 84.7% los partidos políticos, el 83.9% el Tribunal Supremo Electoral, Suprema de Justicia, el 82.2% y con el 82.1% el Gobierno Central. En el caso de que en las últimas semanas ha estado sonando mucho el tema de la cancelación o no del convenio firmado con la misión de apoyo, le preguntamos también a la población alguna valoración en particular, también le consultamos qué tan de acuerdo está o no con la suspensión o no la ratificación de ese convenio y bueno, estos son los resultados. En el caso de la gestión de la Maxi en el último año, el 43.4% de la población hondureña lo valora positivamente, el 38.2% cree que ha sido una mala actuación, lo valora malo, el 14.8% lo valora como regular y el 3.6% no respondió o no supo responder a esta pregunta. En el caso de si el acuerdo se debe con la Maxi se debe continuar o se debe cancelar, creo que los datos son bastante claros en esta pregunta puntual, el 61.3% está de acuerdo en que continúa el convenio firmado entre el gobierno y la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad Maxi, el 31.1% está de acuerdo en que se cancele, el 7.1% no respondió a esta pregunta y el 0.5% dio otras respuestas fuera, digamos, de estas dos categorías. Esto es más rápido, sólo para ubicar quiénes fueron los sujetos de estudio que por lo tanto son representativos de la globalidad en el pueblo hondureño. 52.4% de la población encuestada fueron, o son mujeres, el 47.6% hombres, las edades 14.3% 16.4%